Bueno, yo empezaré dando las gracias también por darme la oportunidad de compartir con vosotros nuestro trabajo del día a día y nuestros conocimientos. Lo siento pero no me puedo girar porque la voz es en este trozo donde se graba. Sí, tengo un buen chorón de voz, espero que no tengas problemas. En vez de entrar directamente en el título de la charla, hemofilia bombílebra y otras coagulopatías cogeritas o crónicas, he pensado que primero voy a hacer una introducción para entender un poco lo que es la fisiología de la coagulación y las técnicas del laboratorio muy aplicada a nuestro laboratorio y que es lo que nosotros hacemos en el día a día y qué posibilidades tenéis. La fisiología de la coagulación es un poco tocho, pero intentaremos no hacer la cascada de la coagulación y desmembrarla poco a poco. Y en primer lugar, tener claro que la hemostasia se basa en tres pilares. Los vasos sanguíneos, su estructura y su endotelio, la cifra de plaquetas y la función plaquetar y toda la parte plasmática que es la coagulación plasmática con los factores procoagulantes y anticoagulantes naturales. La parte preanalítica para nosotros en coagulación es imprescindible porque tener datos y una recogida correcta de la muestra nos conlleva unos resultados valorables o no valorables. Nosotros necesitamos información del paciente, edad y sexo. Para nosotros no es lo mismo validar una analítica de un niño de dos meses que de un niño de 10 años y los datos clínicos que puedan ser de interés aplicables en el momento de la abstracción. Si tiene una patología sistémica como una hepatopatía o un síndrome nefrótico, si está bajo un tratamiento anticoagulante, información clínica del episodio que a nosotros nos pueda aportar a interpretar los resultados. Porque la coagulación es muy diferente a otras áreas de laboratorio. Nosotros combinamos resultados de laboratorio con la parte clínica para llegar al diagnóstico. La punción ha de ser limpia, no se puede apretar ni estrujar porque hay una preactivación de los factores de coagulación y los resultados ya no son los que hay en vivo en el paciente. El tubo de recogida es el específico, el tubo con citrato, con un anticoagulante que es citrato sódico, 130 milimolar, una parte de citrato y nueve de sangre. Con una concentración exacta de sangre y de anticoagulante porque si no la proporción ya no es correcta y los resultados pueden ser más anticoagulantes o menos anticoagulantes en dependencia de la cantidad que existe de sangre y de anticoagulantes si la concentración no es la correcta. Nunca de catéteres heparinizados, a no ser que sepamos que es de catéter heparinizado, que no hay otra manera de hacer la sección sanguínea, dígase neonatos o alguna área muy concreta, porque si no el resultado ya está contaminado por heparina y ya no es valorable de forma estricta. Y una vez recogido se ha de mezclar inmediatamente. Nosotros conservamos a temperatura ambiente y habría de llegar al laboratorio y he utilizado el término habría porque no siempre es posible, pero en un tiempo máximo de dos horas. Cuanto más tiempo pasa más nos alejamos de tener unos resultados que sean tan reales como los que existen en vivo. En el laboratorio nosotros hacemos identificación de la muestra, muy importante si te confundes de tubo y de etiquetaje, pues ya no es el que corresponde al paciente. Comprobamos que el tubo de recogida sea el correcto, que el volumen de sangre sea hasta la rayita, con una proporción correcta de sangre y anticoagulante y que la sangre no tenga coágulos, porque si ya existe un coágulo en el tubo, rechazamos directamente la muestra por resultados no valorables. Nos pasa a veces, si la extracción no ha sido correcta o lleva mucho tiempo o la proporción no es correcta, existen y los vemos los coágulos y entonces ya el resultado ya no es valorable, ya se han consumido factores de coagulación dentro del propio tubo de coagulación. Preparamos la separación del plasma con una centrifugación a 1500 G, 2500 revoluciones por minuto durante 20 minutos a temperatura ambiente y observamos el aspecto del plasma que también lo tenemos en cuenta como dato a la hora de valorar los resultados, si es lipénico, si está hemolizado, si está coagulado, lo rechazamos. Utilizamos el plasma a ser posible del mismo día. Hay técnicas que no hacemos exactamente al día, algunas específicas de técnicas especiales y lo congelamos y lo descongelamos en el momento en que se monta la técnica especial. Cuando descongelamos una muestra, esto es como los alimentos, se técnica o se tira, pero no se puede volver a descongelar, no podemos volver a utilizarla. Vale, y entrando estrictamente en el estudio de hemostasia, el estudio básico de coagulación cuenta con el recuento plaquetal, el tiempo de protrombina que es sensible a los factores de la vía extrínseca, el tiempo de tromploplastina que es la PTTA sensible a los factores de la vía intrínseca precalicreínas y crinógeno de alto peso molecular y el fibrinógeno. Estas son las pruebas del estudio básico de hemostasia de nuestro laboratorio. Hay algunos laboratorios que en vez del fibrinógeno utilizan el tiempo de trombina y si está alterado entonces hacen el fibrinógeno. Nosotros en principio hacemos TP, PTTA y fibrinógeno y si el fibrinógeno está alterado entonces ampliamos estudio con el tiempo de trombina. Si veis este esquema que es muy básico y que desmembraremos de uno en uno, el tiempo de protrombina es vía extrínseca, factor 7 y los factores de la vía común, el 5, el 10 y el 2. La PTTA es factores de la vía intrínseca 8, 9, 11, 12, precalicreína y crinógeno de alto peso molecular y luego el paso de fibrinógeno a fibrina lo valora el tiempo de trombina y el tiempo de reptiláseo que os explicaré en un momento. Así la PTTA, ya lo hemos dicho, se valora los factores de la vía intrínseca 8, 9, 11 y 12. La técnica se realiza con el plasma más un activador, en nuestro caso utilizamos el ácido elágico, en presencia de cefalina, de fosfolípidos y con calcio nos da unos resultados en segundos. Y nosotros la expresión que utilizamos como valorable o que interpretamos como valorable es el resultado en forma de ratio, los segundos que nos da del paciente partido por los segundos del control. Y nosotros en nuestro laboratorio y en todos los laboratorios se calcula tu valor normal poblacional, los segundos control para tu población, tu máquina, tu reactivo y tu técnica. Y eso lo cambiamos, el valor normal poblacional lo cambiamos con cada lote de reactivo. Por eso utilizamos la ratio, porque es la expresión de la relación entre los segundos de tu paciente con los de tu control, tu valor normal poblacional. Por eso no es lo mismo una PTTA de 40 segundos dependiendo del valor normal poblacional que tengas tú si tu valor normal poblacional es de 31, segundo, que una PTTA de 40 segundos si tu valor normal poblacional es una PTTA de 39 segundos. El resultado en ratio no es el mismo. Lo que hemos de valorar es la expresión de los resultados en forma de ratio. El tiempo de protrombina, factores de la diásis vínseca, 2, 5, 7 y 10. También plasma en presencia del factor tisular con los fosfolípidos con tromboplastina y con calcio y los resultados lo mismo. Valorados en segundos y nuestra valoración en forma de ratio. El tiempo de protrombina lo expresamos en segundo ratio e INR, pero el INR solo es valorable y solo es válido como interpretación para los pacientes que toman tratamiento anticoagulante con antivitaminas K. Porque es segundos del paciente, pacientes dividido, perdón, el cociente en el denominador, tu segundo control como valor normal poblacional, que es la ratio, elevado al ISI, que es la sensibilidad de tu reactivo. Las sensibilidades de los reactivos cada vez se acercan más a uno. Y el ratio y el INR, si os fijáis en los resultados, cada vez son más similares. Aunque el ISI sea muy cerca a uno, la ratio y el INR serán muy similares siempre que sean valores cerca de la normalidad. Cuanto más te alejas de la normalidad, más se aleja la ratio y el INR en cuanto a expresión de resultados. Para hacer la trombina, utilizamos el plasma y le añadimos una concentración baja de trombina. Esta técnica, el tiempo de trombina, es sensible a la heparina. Y siempre que hay algo de heparina en la muestra, sea por catéteres, sea porque se ha pinchado primero el tubo de gasometría arterial. La heparina se mezcla por todos los sitios, nos dará alterado. Y se alarga también en hepatopatías y en hipo y disfidinogenes. Ya lo veremos después más adelante. Pero es muy sensible a la presencia de heparina en la muestra o en el paciente. Sea por catéter, sea por algo local o sea porque el paciente esté anticoagulado con heparina. Y para solventar la contaminación con heparina, tenemos el tiempo de reptilase, que es un veneno de serpiente y que el tiempo de reptilase es el tiempo de trombina sin que esté influido por la presencia de heparina, sin que esté alterado por la presencia de heparina. También se alargan hepatopatías y en disfidinogenes. Cuando nosotros tenemos una muestra en el laboratorio que pensamos que es una contaminación por heparina, hacemos tiempo de trombina y tiempo de reptilase. Si el tiempo de trombina está alargado y el tiempo de reptilase normal, con una gran probabilidad, la muestra estará contaminada por heparina. O el paciente estará con tratamiento anticoagulante con heparina. Y para realizar la técnica del fibrinógeno, al plasma le añadimos una concentración muy elevada de trombina y el tiempo de coagulación es inversamente proporcionada a la concentración del fibrinógeno en la muestra. Esta es la técnica del fibrinógeno coagulativo, fibrinógeno Klaus. Y también utilizamos en ocasiones el fibrinógeno derivado, que es un cálculo que se realiza a partir del tiempo de protrombina. Pero depende de los resultados del tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina está alterado o el fibrinógeno derivado es muy alto o muy bajo, calculamos de forma automática el fibrinógeno Klaus. La mayoría de las técnicas, sobre todo, nos pasa en pacientes como los vuestros de pediatría y también previo al quirófano. Cuando una muestra está alterada, ya iniciamos estudio directamente en el laboratorio. Siempre que se pinche por tira. Las técnicas utilizadas en urgencia son las básicas. Plaquetas, CP, PTTA, fibrinógeno. Y dímeros D, que está incluido dentro del petitorio. Pero ahí no hay posibilidad de completar estudio. Nosotros en rutina, cuando encontramos alterado una PTTA o un tiempo de protrombina, y ves el paciente, y es un paciente pediátrico, por no volverlo a pinchar otra vez, aunque a veces son problemas de laboratorio o de transporte y el resultado es normal, del estudio que sale normal, ya ampliamos estudio. Tanto si te sale el tiempo de protrombina alargado, entonces hacemos factores de la vía que corresponden, los PTTA, los factores que corresponden, y fibrinógeno derivado, pues hacemos... Tiempo de trombina, tiempo de reptilase y fibrinógeno derivado. Vale, para interpretar los resultados, tenemos este esquema que es bastante clarificador. Cuando tenemos TP y PTTA prolongados, en primer lugar intentamos descartar problemas en el laboratorio, enfermedades sistémicas que pueden producir déficits secundarios de la coagulación o alteraciones secundarias de la coagulación, o si el paciente está con tratamiento anticoagulante. Y hacemos mezclas con plasma normal. Si tú mezclas tu muestra paciente que está alterado con un plasma normal y le falta algún factor de coagulación, al mezclarlo con plasma normal estás aportando el factor que falta, por lo tanto el tiempo de protrombina en la mezcla corregirá. Haces los factores de coagulación, haces la mezcla y el tiempo de protrombina corrige, y entonces el tiempo de protrombina se da por un déficit de factor 7, 5, 9, 10, o por una hepatopatía crónica o por una coagulopatía de consumo que toca todos los factores de coagulación. Y lo mismo con la PTTA, si corrige, estamos delante de un déficit específico, de un déficit de factor de la vía intrínseca, o de una enfermedad de von Willebrand o de una hemofilia OV, que son déficits de factores de la vía intrínseca. Si no corrigen, quiere decir que lo que tú estás aportando no está sirviendo, por lo tanto no hay un déficit de factor. Ahí hay algo que se está comiendo el factor de coagulación que sea, o los factores de coagulación que sean, y no les está dejando actuar. Eso es lo que llamamos un inhibidor, que el inhibidor más frecuente es el anticoagulante lúpico. Y en este caso ya hacemos la determinación de anticoagulante lúpico o el estudio de los factores, de los inhibidores específicos al factor deficiente con su correspondiente dosificación, que son las técnicas Betesda. Esto ya es un poco más complicado. Cuando tenemos una PTTA alargada, comprobamos que el paciente no lleva anticoagulantes orales neparina, que la muestra está bien. En múltiples ocasiones repetimos la PTTA con la misma muestra y si tenemos dudas de la extracción, del transporte, de la muestra del tubo, pedimos nueva muestra para comprobar el resultado. Si tenemos claro que es una PTTA alargada, hacemos el estudio anticoagulante. Y nosotros mismos nos generamos el estudio con anticoagulante lúpico, factores de la vía intrínseca, 8, 9, 11 y 12, y si procede, el estudio de inhibidores específicos de cada uno de los factores de coagulación. Acordaros que el anticoagulante lúpico alarga la PTTA igual que los factores de la vía intrínseca. Cuando vemos una PTTA alargada no sabemos si es un lúpico o es un déficit de facto, o es un inhibidor de un factor específico, pero con menor frecuencia es un inhibidor específico. Lo mismo con un tiempo de protrombina alargado, lo mismo comprobamos que el paciente no recibe heparina ni anticoagulantes orales y hacemos el estudio de tiempo de protrombina alargado, factores de la vía intrínseca, 2, 5, 7 y 10, si procede el estudio de inhibidores específicos y comprobamos que no tenga un anticoagulante lúpico ya conocido y ya estudiado, porque los anticoagulantes lúpicos que son muy potentes alargan PTTA y también pueden alargar el tiempo de protrombina. El anticoagulante lúpico, y esto sí que es una cosa que es muy importante, no tiene riesgo hemorrágico, aunque la PTTA se alargue. Si la determinación que es positiva es la de anticoagulante lúpico, no hay riesgo hemorrágico. Todo lo contrario, en principio se asocia con un problema de trombofilia, porque el anticoagulante lúpico, se han descrito sus acciones en el plasma como inhibidor de la vía de la proteína C, anticoagulante, sobre el endotelio en monocitos con un incremento del factor tisular y de la disminución de la síntesis de prostratitulina y sobre las plaquetas con un incremento de la síntesis de tromboxano. Es el anticoagulante lúpico que alarga la PTTA previo al quirófano, no hay ninguna contraindicación porque no tiene riesgo hemorrágico. Los factores de la vía intrínseca, cuando nosotros detectamos una PTTA alargada y queremos estudiar los factores, lo que hacemos es plasma del paciente con un reactivo de plasma deficiente en el factor a determinar y hacemos una PTTA con activador, con fosfolipidos y presencia de cálculo. Y entonces obtenemos el porcentaje del factor 8, el porcentaje del factor 9, cada uno con su técnica. La PTTA para el 8, la PTTA para el 9, la PTTA para el 11, la PTTA para el 12 con sus plasmas deficientes en el factor a determinar. Y nos lo da en porcentaje o en unidades definidas. Y los factores de la vía extrínseca, lo mismo, determinamos cuando el tiempo de protromina está alargado, el 2, el 5, el 7 y el 10, estudiando el plasma del paciente con un plasma deficiente en el factor que queremos dosificar, 2, 5, 7 o 10 y hacemos un tiempo de protromina con democlastina y en presencia de cálculo. Y nos da un porcentaje. El factor von Willebrand sí que cuando hay una sospecha de enfermedad de von Willebrand lo estudiamos aparte. No forma parte del estudio básico, sino que forma parte de nuestras técnicas especiales. El factor von Willebrand es muchísimo más complejo, se sintetiza en las células endoteliales y en los megacariocitos. Forma un complejo con el 8 y lo protege y lo estabiliza. Circula en sangre, en plasma sanguíneo y estabiliza el factor 8. Y además, su actividad es adhesión plaquetaria de la plaqueta al endotelio y agregación plaquetaria, plaqueta con plaqueta. ¿Vale? Pero bueno, no me entretengo porque lo volveremos a repetir más adelante en la enfermedad de von Willebrand. Y nosotros en el laboratorio hacemos técnicas de valoración inmunológica y técnicas de valoración actividad funcional, de cómo funciona el von Willebrand. La valoración inmunológica es el antígeno y lo tecnicamos por inmunoturbidimetría. Es una técnica de látex. Y la valoración funcional hacemos. La determinación del cofactor de la aristocetina, la actividad del factor de von Willebrand y calculando los cocientes según el resultado, consideramos si hay que hacer otras pruebas diagnósticas avanzadas o de confirmación y remitimos al paciente o muestra del paciente para completar estudio a nuestro centro de referencia. ¿Vale? Las técnicas avanzadas son el estudio de los multímeros, la actividad, el RIPA, que es la agregación de la aristocetina, la agregación de las plaquetas a la aristocetina, la unión al colágeno y la unión al factor 8. Estas técnicas no las hacemos nosotros en el laboratorio. Las enviamos fuera a realizar si es que son imprescindibles de hacer para el diagnóstico del tipo de von Willebrand, que luego lo veremos. Bueno, llegados a este punto y como es un poco así durilla la fisiología de la coagulación y las técnicas de coagulación, voy a plantear un caso clínico real que hemos tenido nosotros no hace mucho tiempo y lo vamos a plantear aplicado a nuestras técnicas de laboratorio y a nuestros resultados de laboratorio. A ver si conseguimos diagnosticarlo. Es un niñito de 14 meses que nos lo derivaron a consulta externa para estudio de ratio de PTTA alargada. No tenía mucha sintomatología clínica, pero sí que refería a la familia hematomas ante mínimos traumatismos desde el nacimiento. No había habido sangrados mucosos, ni hemartros, ni nada de nada. No hay antecedentes familiares tampoco en la familia, en los antecedentes de diatesis hemorrágica y he puesto un montón de cruces porque esto es una cosa que es muy importante. Los antecedentes familiares de diatesis hemorrágica te orientan mucho a si existe una coagulopatía congénita hereditaria y que no existan antecedentes familiares, pues ya parece un poco extraño. Tampoco era muy expresivo el sangrado, pero la pediatra solicitó una analítica y la ratio de PTTA fue, bueno, y los resultados fueron alterados. En el hemograma, hemoglobina de 11,2, plaquetas normales, leucos normales, volúmenes bastante normales para la edad del paciente y en la analítica destacaba una PTTA alargada, pero muy alargada, de 3,97. Eso es una ratio de PTTA, bueno, cuando tiene ratios de PTTA alrededor de 1,5 hasta 1,5, o 1,8, pues puedes pensar que hay algún artefacto, que es algo que no, no sé, que puede ser sistémico, secundario, pero una ratio de PTTA de 3,97, es una ratio de PTTA para nosotros muy alargada. Hicimos dosificación de factores, los que correspondían, 8, 9, 11 y 12, el 9, el 11 y el 12 eran normales y el 8 era de 1,8%. Hicimos mezclas para descartar que no hubiera inhibidores. La PTTA mezclada, corregida con plasma normal, se corregía, no se corrige en segundos, pero sí que se corrige bastante en ratio y no se corrige del todo porque la ratio de PTTA es muy larga y lo que tú estás aportando tampoco consigue corregirlo del todo, pero una ratio de PTTA de 3,97 que pasa a 1,39 es una corrección, es una PTTA corregida con mezcla con plasma normal. Y al mezclar el plasma, el 8 con plasma normal, mejoró, bueno, se remonta al 46,9%. Claro, nosotros estamos mezclando un paciente con un 1,8 de factor 8 y lo estamos mezclando con un paciente que tiene alrededor del 100%. Bien, 100 más 1,8 dividido entre 2 te da más o menos esta cifra, con lo cual podíamos decir que era un paciente con un déficit de factor 8 descartada presencia de inhibidores porque nuestro paciente corregía con la mezcla con plasma normal, por lo tanto no había un inhibidor. Cuando tenemos que hacer un estudio genético, lo enviamos a la unidad de alteraciones moleculares del Banco de Banis Adipesit de Barcelona y en este paciente se diagnosticó una inversión del intron 22, del gen factor 8 positivo, que es muy típico de la hemofilia, es una de las alteraciones moleculares más frecuentes que objetivamos en la hemofilia. Por lo tanto, es un paciente con una hemofilia A diagnosticada a los 14 meses de vida. La hemofilia, y ahora ya sí que entro en coagulopatías congénitas, la hemofilia es una enfermedad de Reyes, históricamente los Borbones, a través de Victoria Eugenia, que se casó con Alfonso XIII, tuvieron 6 hijos, dos se murieron después de accidentes de tráfico por problemas hemorragicos, eran hemofílicos, los otros 4 son sanos, uno es el abuelo de Juan Carlos I. Pero la parte histórica más conocida es la de Alexis Romanov, que es el hijo del último zar de Rusia, porque el que lo trató, que fue Rasputin, utilizó métodos controvertidos para el tratamiento de la hemofilia del hijo del último zar de Rusia. Nuestra sospecha clínica tiene que ser un varón de edad temprana, con una clínica de sangrado que no corresponde, que es mayor de lo que nosotros pensamos que puede ser usual para la edad del paciente, y con una historia de diátesis hemorrágica familiar que casi siempre marca. Nuestros datos de laboratorio en la hemofilia es un tiempo de protrondina normal, los resultados son un tiempo de protrondina normal, con una PTT alargada, que al hacer el estudio de los factores de la vía intrínseca 8, 9 y 11 y 12, si es una hemofilia A nos dará un déficit de 8, en el caso de la hemofilia B nos dará un déficit de 9, y estamos obligados a descartar la presencia de inhibidores, tal como hicimos nosotros con la mezcla del factor 8 con plasma normal. Es una enfermedad hereditaria, ya lo sabéis, recesiva, ligada al sexo, al cromosoma X, la hemofilia A es déficit de factor 8 y hemofilia B déficit de factor 9, los varones son afectos y las mujeres son portadoras, con ciertas excepciones que veremos después en un esquema hereditario, y la frecuencia es baja, afortunadamente es 1 por cada 10.000 nacimientos, la hemofilia A 1 por cada 5.000 varones, la hemofilia B 1 por cada 30.000 varones, con unos afectos mundialmente alrededor de 400.000, aproximado, porque hay algunos que quizás no están registrados. El factor 8 circula en plasma unido al factor von Willebrand y el factor von Willebrand es el que protege al factor 8 de su destrucción y de su unión prematura a fosfolípidos y nos asegura que se localice en las zonas donde debe actuar el factor 8. Cuando tienes diagnosticado por déficit de factor 8 el paciente, estamos obligados a realizar el estudio genético, el diagnóstico de hemofilia, para hacer el estudio familiar, detectar la alteración, la mutación, hacer estudio familiar y proseguir con el diagnóstico de las portadoras, el consejo gestacional, el diagnóstico prenatal y si hace falta valorar opciones de diagnóstico preimplantación. Las alteraciones moleculares más frecuentes en la hemofilia A son la inversión del 22 sobre todo, la inversión del lintron 1, hay un pequeño porcentaje de grandes delecciones, de 1 más exones y mutaciones puntuales. La hemofilia B, lo mismo, déficit de 9, estudio genético, no hace falta que enviemos al paciente para el estudio genético a Barcelona, enviamos un tubo porque además es muy fácil y está muy accesible. La unidad de estudio molecular del BST nos es muy accesible, a nosotros enviamos un tubo o dos tubos y enseguida nos envían los resultados. Lo mismo, estamos obligados a hacer estudio genético para hacer el estudio familiar, diagnóstico de portadoras, diagnóstico prenatal o opciones de preimplantación. Y las alteraciones moleculares más frecuentes de la hemofilia B son mutaciones puntuales y heterogéneas o grandes delecciones. Vale, la hemofilia, ya lo hemos dicho, es una herencia recesiva ligada al sexo, es una herencia recesiva ligada al sexo. Y tenemos estas tres opciones, madre portadora, compadre normal, que puede tener hijo varón hemofílico, mujer hija portadora, varón sano, mujer no portadoras. De un varón hemofílico y una mujer normal, sin ser portadora de hemofilia, tenemos hijas portadoras obligadas, porque heredan el X del padre, y hijos no afectos. Y en el caso que tengamos un varón hemofílico que tiene hijos con una mujer portadora, en este caso podemos tener mujeres hemofílicas, formosaicismos, varones hemofílicos, mujeres portadoras y varones sanos. ¿Vale? Nosotros tenemos una familia de estas, de mujeres hemofílicas. Y siempre, cuando estudias, siempre dices, no existen mujeres hemofílicas, existen mujeres hemofílicas. Cuando hay consanguinidad, habitualmente, y se casan varones hemofílicos con mujeres portadoras. Bueno, se casan, no tienen hijos. Tipos de portadoras, portadoras seguras, que hay que hacer el estudio seguro porque son portadoras seguras. Las hijas de varón hemofílico, ya lo hemos visto. Mujeres con hijo hemofílico y antecedentes de varón hemofílico por vía materna. Estas son portadoras seguras. O mujer con más de un hijo hemofílico que sea fuera de un embarazo general. Estas son portadoras seguras. Y posibles portadoras que hay que plantearse el estudio genético. Son mujeres con un solo hijo hemofílico sin antecedentes de hemofílico. Hijas de mujer portadora segura. Y mujeres con historia familiar de varón hemofílico por vía materna. ¿Vale? Esto es un poco complicado, pero si hay dudas, nos las remitís a la consulta. Y entonces nosotros decidimos si hacemos estudio genético o no hacemos estudio genético. Lo que sí que hay que asegurar es que haya historia familiar de hemofilia. Porque a veces le llaman hemofilia a cualquier cosa que sea realmente hemofilia. Eso sí. Vale, ya hemos visto que los tipos de hemofilia son A y B, déficit de 8 y déficit de 9, según donde esté la alteración genética. Y los grados de hemofilia son hemofilia grave con un déficit por debajo del 1%. Hemofilia moderada entre el 1 y el 5%. Y hemofilias leves entre el 5 y el 30%. Y evidentemente no se comportan igual en cuanto a clínica de diatesis hemorrágica. En el sangrado, las hemofilias severas tienen por debajo del 1%, dosificación de factor 8 o 9, por debajo del 1%, tienen hemorragias espontáneas. En articulaciones, en músculos y la mayor parte de las veces espontáneas, sin causa desencarenante, sin motivo desencarenante. Las hemofilias moderadas, ocasionalmente, entre el 1 y el 5% de dosificación de factor, ocasionalmente tienen hemorragias espontáneas. Lo que sí que tienen muy prolongado el riesgo hemorrágico después de cirugías o traumatismos. Y las hemorragias leves, del 50 al 30%, 40%, muy pocas veces tienen hemorragias espontáneas y sí que suelen ser pacientes que se diagnostican después de hemorragias o antecedentes hemorrágicos después de cirugías o grandes traumatismos. Pero ya no hay hemorragias espontáneas tan frecuentemente. En las hemorragias graves, recordemos, en las hemofilias graves las hemorragias son espontáneas y con pequeños traumatismos. En las moderadas, traumatismos leves o moderados. Y en las leves suelen ser asintomáticas. Las solemos diagnosticar por estudio familiar o por estudios de hemostasia por otras razones. Y sangrados posquirúrgicos. Y las manifestaciones hemorrágicas en la hemorfilia dependen mucho de la gravedad de la deficiencia. El déficit de factor por debajo del 1%, entre el 1 y el 5%, por encima del 5%, son como enfermedades diferentes porque se comportan de forma diferente en cuanto a la cantidad y el riesgo de sangrado. Y en cuanto a la localización de los sangrados, lo más frecuente en la hemorfilia son los hemartros. Sobre todo en las articulaciones principales. Tobillos, rodillas y codos. Menos frecuentemente en articulaciones como hombros, caderas o muñecas. En menor porcentaje, hemorragias musculares, pero también existen. Y luego otras hemorragias en un porcentaje muy inferior, pero también hay que tenerlas en cuenta. Y el sangrado puede ser grave o a veces hay sangrados con riesgo vital, con problemas para la vida del paciente, como los sangrados intracraniales o los sangrados de garganta o del suelo de la boca y los sangrados gastrointestinales que pueden llevar a la hemodinamia y a ocasionarle problemas en la vida al paciente. Por eso, las localizaciones más relevantes que más te asustan son la hemorragia en el suelo de la boca y laringe, por la extensión de la vía aérea, y la del sistema nervioso central, que además una vez resuelta hay que vigilar las recaídas. Son muy poco frecuentes, afortunadamente. Las hemorragias en cadera es importante también tenerlas diagnosticadas y bien tratadas porque pueden producir necrosis asépticas. Y en algunos músculos, sobre todo en el psoas, por los problemas de síndrome compartimental, que si es grave, necesita intervención quirúrgica urgente. En un paciente con un déficit de factor, necesita mucho aporte de factor previo a la cirugía, que resultan intervenciones complicadas. Las hematurias, que son mucho menos frecuentes, las hemorragias mucosas, en general, si aportas factor y existe hematuria, hay que descartar otras causas desencadenantes. Recomendaciones básicas para el paciente hemofílico. Intentar no utilizar aines ni aspirina. Intentar, si un paciente es alérgico al paracetamol y además tiene fiebre, pues habrá que darle algo. Se le puede dar un ibuprofeno, pero hay que intentar utilizar los aines y agentes antiagregantes plaquetares lo menos posible. Cuando son muy pequeñitos, les recomendamos utilizar casco protector para evitar los golpes en la cabeza. Las vacunas, todas las que se puedan dar por vía subcutánea, nos evitaremos dar una dosis de factor previa y que haya riesgo de aparición de inhibidores o de complicaciones alérgicas. Y siempre hay que realizar estudio genético familiar, importante, a todo el entorno familiar. El tratamiento con terapia sustitutiva y muchas veces les damos, la familia dispone, depende de donde vivan o de donde estén, o los adiestramos, dosificación de factor, por lo menos para una situación. Las estrategias en la terapia sustitutiva pueden ser o terapia puntual, a demanda, según los episodios hemorrágicos. O sea, el paciente tiene una complicación hemorrágica y lo tratamos con la terapia sustitutiva, con el factor 8 o con el factor 9 que le falta al paciente, mientras dure el episodio hemorrágico hasta que se resuelva, terapia episodica y local, o podemos hacer profilaxis, prevención. La prevención es de varios tipos. Pueden ser profilaxis a corto plazo, después de una cirugía o por una situación puntual, que empiezas profilaxis y acabas profilaxis en un tiempo determinado, o profilaxis utilizada de forma continuada y a largo plazo, que puede ser de tres tipos. Profilaxis primaria, que es la que se empieza después de la primera complicación hemorrágica articular y antes de los tres años. La profilaxis secundaria, que es la que se empieza después del segundo episodio hemorrágico articular, pero antes de que exista enfermedad articular y la profilaxis terciaria, que es la que utilizamos cuando ya hay enfermedad articular, para evitar la progresión de la afectación articular e intentar mejorar la calidad del paciente. El tratamiento sustitutivo es factor 8 para la hemofilia A, factor 9 para la hemofilia B. Disponemos, tanto para el factor 8 como para el factor 9, de factores plasmáticos que actualmente ya están altamente purificados. El riesgo de transmisión de enfermedades virales es muy bajo. O factores recombinantes, que es lo que más estamos utilizando ahora, casi prácticamente, sobre todo en un paciente nuevo, que diagnosticas de nuevo, casi empezamos con todos con recombinantes, que en esto sí que el riesgo de transmisión ya no existe. En el tratamiento a demanda, quería enseñaros este esquema, que es muy básico y que no lo seguimos exacto al pie de la letra, pero para que veáis que en función de la hemorragia que exista y del riesgo que tenemos, utilizamos más o menos dosis de factor y durante más o menos tiempo. En una hemorragia articular venimos a utilizar unos 25 unidades kilo para el factor 8 o entre 30 y 50 para el factor 9, pero en una hemorragia de sistema nervioso central utilizamos casi el doble, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. Lo mismo que en complicaciones de hemorragia que te pueden dar lugar a riesgo vital para el paciente. Y estos pacientes cuando van a ir a quirófano, pues en dependencia de la gravedad y de la deficiencia del factor, también tienen mayor o menor riesgo quirúrgico. En las hemofilias graves y moderadas hay alto riesgo hemorrágico y en las hemorragias leves hay menor riesgo hemorrágico, pero existe riesgo hemorrágico y sobre todo riesgo de sangrado intra y posquirúrgico. Y también hay que tener en cuenta la cirugía menor en estos pacientes, porque no se puede realizar cirugía menor sin una terapia sustitutiva adecuada. Cuando hablamos de cirugías menores incluimos adenoidectomías, implantación de catéter, circuncisión, maniobras dentales, biopsias o cirugías pequeñas que se pueden realizar a nivel ambulatorio. Y sin la terapia sustitutiva correspondiente, pues existe riesgo hemorrágico y complicaciones hemorrágicas que luego te obligan a tratar con mayor tiempo de aporte de factor 8 o factor 9. Las extracciones dentarias, que puede ser lo más común, quizás para vosotros, necesitamos unos niveles mínimos del 50%, los tratamos con aporte de factor previo a la extracción dentaria y con antifibrinolíticos durante 5 o 7 días y recomendamos la aplicación de hemostáticos locales. Y la circuncisión, que ahora tenemos algún tipo de paciente que es el que lo necesita por su religión, pues la verdad es que está bastante claro que no está exenta de riesgos, incluso aunque aportemos factor y hagamos una terapia sustitutiva, con lo cual recomendamos no realizarla. Siempre que sea posible. Vale, nuestro reto actualmente es la profilaxis en niños, niños con hemofilia severa, que producirán hemorragias articulares espontáneas, en codos, en rodillas, en tobillos, con una sinovitis crónica, con una artipatría crónica, que les dará discapacidad y les interferirá con su vida normal. Hacemos profilaxis, es eficaz, muy eficaz en la prevención de enfermedad articular, y está actualmente recomendada por múltiples sociedades científicas, por la World Foundation of Hemophilia, por la americana, por múltiples sociedades científicas. Existen diferentes esquemas de profilaxis. Nosotros el que más estamos utilizando ahora es el modelo sueco. Aportamos alrededor de 25 unidades kilo administradas 3 días a la semana, y a los pacientes se les pincha 3 o 2, para la hemofilia B2, para la hemofilia A3, y a los pacientes se les administra el actor endovenoso, porque no tenemos otra manera de administrarlo, y se les pincha 3 días a la semana, de forma a largo plazo. El modelo holandés son dosis intermedias, el modelo canadiense van haciendo dosis escalonadas, y actualmente tendemos mucho al modelo farmacocinético individualizado, que es aportar dosis de factor como un modelo sueco, y valorar los niveles que quedan antes de la siguiente administración de factor, y cómo ha llegado el paciente. Entonces, como normales no los volvemos, pero sí que los intentamos transformar en una hemofilia que no tengan riesgo de hemorragia espontánea, de tal manera que si llegan bien, pues esa es la dosis que les toca, y si llegan con más dosificación de factor 8, les podemos poner menos cantidad de factor 8, y si llegan cortos, pues hay que ponerles más. Y luego, un poco adaptado también a la actividad física de los pacientes. Depende de si tienen mayor actividad física los martes que los jueves, porque hacen gimnasia, porque entrenan, o porque tienen algún deporte en concreto, o alguna actividad de riesgo en concreto. Ya os digo que la profilaxis en niños está completamente estandarizada, y nosotros la utilizamos ya desde hace tiempo. Y se mantiene en los adolescentes, que es una época que nos resulta un poco complicado de mantener, porque no están tan receptivos a pincharse dos o tres veces a la semana, pero bueno, intentamos mantener durante toda la adolescencia, incluso llegar a la edad adulta. Y cada vez más, hacemos profilaxis en edad adulta, porque hay muchos estudios que apoyan la profilaxis, en cuanto a disminución de complicaciones hemorrágicas, mejora de la calidad de vida del paciente, e incluso disminución del aporte, porque también les aportamos factor en las complicaciones hemorrágicas. Si disminuyen las complicaciones hemorrágicas, desaparece todo ese aporte. Y en proporción, si puedes hacer una profilaxis a dosis más bajas, pues entonces, y adaptadas al ritmo de vida del adulto, pues entonces el aporte de factores es inferior. De todas maneras, están en estudio, y esperemos que no se tarde mucho tiempo en comercializar, nuevas moléculas que permitan la administración de una vez a la semana o dos veces a la semana, para ir disminuyendo progresivamente la administración endovenosa. La enfermedad de, y cambiamos, de la hemofilia a la enfermedad de von Willebrand. La hemofilia es muy fácil de diagnosticar. Déficit de factor 8, déficit de factor 9, fácil, fácil. La enfermedad de von Willebrand es todo lo contrario, es súper complicada de diagnosticar, porque está muy alterado por múltiples situaciones. Es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente, y consiste en anomalías cualitativas o cuantitativas del factor von Willebrand. La mayor parte de los casos tienen herencia autosómica dominante, y en algunos, en concreto, ya lo veremos, herencia autosómica recesiva. El factor von Willebrand es una molécula grande, que se produce en el endotelio y en los megacariocitos, que circula en sangre, ya hemos visto, unida al factor 8, y que también existe en los gránulos alta de las plaquetas, en el endotelio y en el subendotelio. Se queda ahí esperando a que se necesite. El factor von Willebrand es muy importante. En la protección del factor 8, en la agregación, en la adhesión de la plaqueta al endotelio, y en la agregación de plaqueta con plaqueta. Todo en mostasia primaria. ¿Vale? O sea, plaqueta con plaqueta, plaqueta con endotelio, y, aparte, factor 8. Protección del factor 8 y asegurar la correcta actividad del factor 8. Ya os lo digo, es un grupo muy heterogéneo. En cuanto a resultados y en cuanto a expresión clínica, la diátesis hemorrágica puede ser muy diferente con los mismos tipos de von Willebrand e incluso en el mismo paciente, porque puede variar los niveles de von Willebrand y aumentar en situaciones como reactante de fase aguda. Y para complicar un poco todo más, depende del grupo sanguíneo, tienen niveles fisiológicamente descendidos. El grupo 0 tiene 25% menos de los niveles normales del factor von Willebrand. Y para ellos, en el grupo 0, son normales. Son pacientes con una historia clínica de diátesis hemorrágica, personal y familiar, la mayor parte de las veces. Que hay que valorar la intensidad, la gravedad, la frecuencia y la duración. La anamnesis es muy importante, es muy importante saber si es verdad que sangran, cuánto sangran, por dónde sangran, y que sea algo objetivo, que no sea, bueno, le salen hematomas, pero hace alguna actividad si juega a fútbol. La mayor parte de los pacientes que juegan a fútbol tienen algún hematoma durante su actividad deportiva. Es decir, son clínicas de diátesis hemorrágica evidentes. Es importante la historia familiar de diátesis hemorrágica. Y, para su diagnóstico, las pruebas de laboratorio y valorar las alteraciones cuantitativas y cualitativas. La exploración física y la anamnesis son fundamentales. Si sospecháis una enfermedad de von Willebrand, derivadla, que nosotros haremos estudio de enfermedad de von Willebrand, pero que sea algo real y tangible, la clínica hemorrágica. Y existen múltiples baremos y descores para valorar punto por punto si hay epistaxis, si hay hemorragia escutánea, si hay sangrados por heridas, si hay hematomas, si hay metrorragias, que muchas veces se diagnostican en las mujeres que empiezan, en las niñas que empiezan a arreglar porque tienen metrorragias descartadas a alteraciones hormonales por ginecología. Existen múltiples baremos para calcular los scores hemorrágicos. Y hay diferentes formas de diátesis hemorrágica. Una cosa son petequias, que son alteraciones puntuales que casi siempre corresponden a alteraciones de la plaqueta o de la funcionalidad plaquetar o del vaso. Las equimosis, que son sus fusiones superficiales o hematomas, que es algo más profundo, con una complicación y una cantidad de sangrado mucho mayor. La enfermedad de von Willebrand casi siempre tiene sus clínicas de hemorragias mucocutáneas, epistaxis, hematomas, menorragias o metrorragias y hemorragias por la cavidad oral o por el aparato digestivo. Mucho menos frecuentes, a diferencia de la hemofilia, los hemartros y los hematomas de partes blandas. Solo aparecen, bueno, solo, son frecuentes en las deficiencias severas, pero en las más frecuentes, hemorragias mucocutáneas, es lo más habitual, lo que más encontramos. Y como la enfermedad de von Willebrand es muy complicada, pues hay tres tipos de enfermedad de von Willebrand y el tipo 2 con sus subtipos. Globalmente, que tampoco voy a entrar, el tipo 1 es una deficiencia cuantitativa parcial y el tipo 3 es una deficiencia cuantitativa casi completa, con una dosificación de factor von Willebrand por debajo del 5%. ¿Vale? Y el tipo 1 y el 3 son deficiencias cuantitativas, les falta cantidad de factor. Y el tipo 2 son deficiencias cualitativas. Funcionalmente, en el factor von Willebrand hay algo que no corresponde con la normal funcionalidad. El tipo 2A es una baja función plaqueta dependiente, con ausencia de los multímeros. El tipo 2B hay alta afinidad por las plaquetas, por la glifoproteína, 1B plaquetar con las técnicas específicas alteradas. El 2M hay una baja función plaqueta dependiente, igual que el 2A, pero con multímeros normales. Y el tipo 2N, que es el Normandía, hay una baja afinidad por el factor 8, por la adhesividad al factor 8. ¿Qué pruebas de cribado hacemos nosotros en el laboratorio? Recuento plaquetar. La función plaquetaria, en este momento, nosotros no la podemos estudiar, porque no tenemos ninguna técnica estandarizada en el laboratorio. Pero bueno, para el screening nos resulta imprescindible y cada vez le están dando menos importancia al tiempo de obturación o el tiempo de hemorragia. Antes hacíamos el IBI, pero ahora ya no se hace. Es una técnica en desuso. Hacemos estudio básico de coagulación. En algunas ocasiones la PTTA está alargada. Dosificación de factor 8 coagulativo. Factor bombilebran antigénico por inmunoturbimetría. La aristocetina, que es la funcionalidad del factor bombilebran y la actividad del bombilebran. El grupo sanguíneo. Y estudiamos los cocientes por la corristo con la antigénica, la función con el factor antigénico y el 8 con el antigénico. Y en dependencia del resultado podemos decir con estos datos sospecha de enfermedad de bombilebran tipo 1, tipo 3 o probablemente tipo 2 y hay que ampliar estudio. En muchas ocasiones está indicado repetir las pruebas iniciales para detectar bombilebran. Porque te da niveles intermedios que no te diagnostican el bombilebran pero que tampoco son normales y que te vuelves loco a ver esto cómo lo vamos a cuadrar. Todo lo que esté por encima del 30% nos dicen entre el 30 y el 50 que son factor bombilebran bajo. Pero no lo consideran como enfermedad de bombilebran. Por encima del 50% normal. ¿Vale? Y si es preciso pues hacemos estudio de multímeros, unión de colágen, unión al factor 8 y el RIPAM. Estas pruebas que hay que hacerlas enviamos al paciente. Porque por el camino se pierden en el tubo de coagulación, se pierden. Ya lo hemos probado alguna vez y los resultados no son valorables. Y entonces ¿qué hacemos? Muchas veces nos vamos directamente al estudio genético que nosotros no tenemos muy accesibles. Y si ya detectan una alteración genética que corresponde a la enfermedad de bombilebran, pues ya está diagnosticado. ¿Vale? Entonces ya sabemos ya tenemos el diagnóstico del paciente. Pero si no sabemos el tipo y queremos saber el tipo, hay que remitir al paciente para hacer multímeros, unión a colágeno, al RIPA y la unión al factor 8. Para el tratamiento es muy importante que tengamos el diagnóstico bien hecho, que en el bombilebran es bastante complejo. Una historia hemorrágica previa, una dosificación de factores para saber cuánto le falta y cuánto le voy a tener que poner y qué gravedad y qué duración va a tener el episodio hemorrágico o la cirugía o lo que vamos a tratar. Porque los pacientes con bombilebran leve se pueden tratar con antifibrinolíticos o con desmopresina. Que la desmopresina lo que hace es aumentar porque salen a plasma los depósitos de bombilebran y aumenta en pico los niveles de bombilebran. Y previa una cirugía en un bombilebran que es respondedor y que te normaliza niveles es suficiente. Si no es suficiente o la complicación hemorrágica es muy grave o es un tipo 2B que está contraindicada a la desmopresina pues entonces hacemos tratamiento sustitutivo con concentrados de factores. Lo mismo, hay factor bombilebran 8, plasmático, aquí no tenemos recombinante, que calculamos las unidades necesarias en función del peso y de lo que queremos aumentar teniendo en cuenta que en niños pequeños tenemos que aumentar la dosis por su mayor volumen plasmático. Y existe un documento de consenso para que veáis también qué dosis tenemos que administrar según si se trate de una cirugía mayor, una cirugía menor o cesárea, una extracción dentaria, un parto con anestesia general o una hemorragia espontánea o traumática, cuánta dosis le tenemos que poner y más o menos cuánto tiempo. Todos son, depende del tipo de cirugía y todos son dosis orientativas, pero tenemos documentos de consenso en los que basarnos de cara a calcular los niveles. Y para acabar, que no me voy a extender mucho porque esto ya se hace cada vez más complicado, otras coagulopatías raras. Hemos estudiado hemofilia, hemos estudiado el factor de la enfermedad de von Willebrand y con esto cubrimos casi todo de lo que habitualmente vemos, pero existen otras coagulopatías raras por déficit de factores que son mucho menos comunes, diferentes al factor 8 o al factor 9, que no funcionan porque hay una alteración o cuantitativa o cualitativa que nuestros conocimientos sobre estos tratos no son mucho menores porque se diagnostican una hora a la vez y hay mucho menos publicación, mucho menos bibliografía. Y antes de continuar, hacer un inciso en que no es lo mismo niveles descendidos de factor que coagulopatía porque en los niños neonatos y niños muy pequeñitos puede haber fisiológicamente niveles descendidos y algunos factores de coagulación por inmadurez hepática o por inmadurez de coagulación y que a medida que van haciendo más violencia se van normalizando respecto a niños más mayores o en la edad adulta. Por ejemplo, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 están descendidos. El factor 11 y el factor 12 también. En cambio, el factor 5 y el factor 8 están aumentados y también están descendidos algunos de los antipoagulantes naturales como la antitonida 3. Nos estamos refiriendo a déficit de frivinógeno, déficit de protrombina de factor 2, déficit de 5, déficit de factor 7, déficit de factor 10, déficit de factor 11, déficit de factor 12, que también lo nombraremos, y déficit de factor 13. De todo el resto de factores de coagulación que de existir existen. La frecuencia es muchísimo mayor, perdón, es muchísimo menor en estas coagulopatías, en estos déficit de factores. Por frecuencia, lo más frecuente es el déficit de factor 7. Estamos hablando de déficits congénitos hereditarios desde el nacimiento. No déficits adquiridos de forma puntual por complicaciones virales o por complicaciones adquiridas que después se revierten. Son déficits congénitos. El más frecuente es el déficit de factor 7. Dentro de la escasa frecuencia. Seguido del factor 11, factor 5, factor 10, fibrinógeno, factor 13, los déficits combinados, 5 y 8, y por último el factor 2, la protrombina. Y también se diferencian por severidad. Déficits severos, déficits moderados o déficits leves. En el factor 13, déficits severos por debajo del 5%. Déficits moderados entre el 5 y el 10%. Y déficits leves por encima del 10%. El fibri, los déficits de fibrinógeno, severos, por debajo de 0,2, que son los niveles que los que os estáis acostumbrados. ¿Vale? Moderados entre 0,2 y 0,5 y leves por encima de fibrinógenos de 0,5. Y el resto, severos por debajo del 1%, moderados entre el 1 y el 10% y leves por encima del 10%. Existen unos niveles, bueno, existen. Hay consensuado los niveles mínimos que debe tener un paciente para garantizar la hemostasia y que no existan complicaciones hemorragias. En el fibrinógeno por encima de 1. Tiene una semivida de 2,4 días. En la protrombina por encima del 10%. El 5, alrededor del 10%. El 7, por encima del 20. 5 y 8 del 40. 10, por encima del 40. 11, de 15 a 20. Y 13, del 30%. Fijaros, no, 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 mi objetivo no es que os lo aprendáis porque yo tampoco me lo sé. Y lo consulto cuando veo un déficit muy severo pienso, ¿es hemostático o no es hemostático? Aparte de citármelo a la consulta, claro, para completar estudio. Mi objetivo es que veáis que no se necesitan grandes cantidades de factor de coagulación para que sea hemostático, para que la fisiología de la coagulación llegue a su fin y produzca el coágulo. Hay algunos combinados que sí y el déficit de 13 también, pero otros, fijaros, el 7, que es el más frecuente, con un 20% ya es hemostático. Y un 20% te alarga el tiempo de protrombina ratio al 2 y 2 y pico, probablemente. Son pacientes que tienen un tiempo de protrombina bastante alargado, con déficits de 7 que son completamente asintomáticos. Y luego, dentro de cada uno de ellos, hay bastantes variabilidades clínicas. Y el 12, os lo he puesto aquí rayita a rayita, porque los déficits de factor 12 no tienen riesgo hemorrágico. Es el único déficit de factor de coagulación que no tiene riesgo hemorrágico. Es bastante frecuente que encontremos una PTP alargada, que hagamos estudio con mucha frecuencia. Si da un anticoagulante lúquico positivo, lo siguiente en frecuencia es un déficit de factor 12. Con menor frecuencia, que puede ser, es un déficit de 8 o de 9. ¿Vale? Pero los déficits de factor 12 que muchas veces dejamos constancia déficit moderado o déficit leve o déficit chevero de factor 12 que no comporta riesgo hemorrágico. Y el alargamiento de la PTTA no está relacionado con el déficit de factor 12. Y no hay riesgo hemorrágico, no contraindica intervención quirúrgica, no precisa aporte de moderivados de forma profiláctica previo a la intervención quirúrgica. Y para acabar, esta diapositiva que es un poco el resumen de todas las coagulopatías raras, un poco señalar que generalmente el riesgo de hemorragia es bajo, a no ser que los déficits de los factores de coagulación en concreto sean déficits severos, que entonces sí que tienen complicaciones hemorrágicas graves, tanto del 13 como del 7 sobre todo, que son los más frecuentes, pero también del resto de los factores de coagulación. Y que no se comportan de la misma manera un déficit de factor de coagulación en un paciente o en otro, porque también hay otros factores de coagulación u otros agentes externos que nos pueden estar influyendo en el riesgo hemorrágico sí o no. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con un déficit de 11 que además tenga una alteración en el estudio de trombofilia que una cosa le protege y otra cosa le da riesgo hemorrágico, que un déficit de 11 en un paciente pues que tenga una fragilidad capilar, por ejemplo, donde se coordinan más de un factor de riesgo hemorrágico. De todos modos, para la correcta práctica diaria lo que necesitamos es un equipo multidisciplinar. Vosotros como pediatras, nosotros como hematólogos de coagulación, necesitamos de vuestra colaboración de cara al diagnóstico, de cara a los datos clínicos y una vez diagnosticada de cara al seguimiento de los pacientes, porque los pacientes son hemofílicos pero viven en Moyerusa, viven en Borges y viven en cualquier sitio. Y nosotros los visitamos periódicamente, pero no los tenemos. El que tiene accesibilidad a los pacientes sois vosotros si vosotros detectáis alguna alteración que ha de ser valorada por nosotros antes de la fecha prevista o que nos pueda ayudar a orientar el diagnóstico o cualquier información que uséis y con vosotros, pues seguro que nuestra práctica diaria mejora enormemente. Y muchas gracias. La verdad es que en pediatría es más difícil. En los adultos lo tengo más claro, derivar la medicina interna. Pero en pediatría lo tengo más complicado. Mira, habitualmente los anticoagulantes lúpticos en primer lugar hay que repetirlo. La determinación de anticoagulante lúptico no la puedes dar por positiva si no hay dos determinaciones separadas tres meses entre ellas. ¿Mínimo tres? Mínimo. Tiene que ser a partir de tres meses. Pueden ser seis. Pero mínimo tres meses. Por eso a veces si pedís la coagulante antes no repetimos el anticoagulante lúptico porque aunque nos vuelva a salir positivo va a haber que volver a repetir. Entonces por eso habitualmente nosotros en el informe solemos escribir. Solemos porque no siempre lo haces. Repetir dentro de tres meses. En la mayor parte de las veces los niños es transitorio y si no es transitorio y es positivo yo creo que hay que derivarlo a un especialista en enfermedad sistémica porque hay que descartar que no esté dentro de la enfermedad sistémica inmune. Igual que en los adultos. Hay que descartar que no sea un señor de anticoagulante lúptico. Un especialista en la enfermedad sistémica etcétera. Pero en los niños lo veo más complicado. En adultos pongo derivar a medicina interna pero en los niños no pongo derivar a nadie porque no sé a quién hay que derivarlo. No sé si hay alguien en concreto que lleve enfermedades sistémicas. De todas maneras como son niños si no hay otra alteración añadida ni otra sospecha de enfermedad sistémica se pueden ir repitiendo los lúpticos. En los adultos no los volvemos a repetir. Es positivo y es positivo anticoagulante lúptico positivo. La reumatología. La reumatología. Perfecto. 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 Sí, sí. Bueno, nosotros los derivamos a medicina interna porque los adultos tienen una consulta de enfermedad sistémica pero bueno hay muchos centros donde los adultos también los llevan a reumatólogos dentro del monográfico de enfermedad sistémica. Sí, lo que pasa es que es mucha información pero no sabía cómo sintetizar la materia. No he sido capaz. ¿Y hay algún tipo de deficiencia de la población de la gente que hagués intentado buscar un factor de decir que va a ir ser independiente de todo eso? Y además es que se debe hay diferentes frecuencias de déficit de factor de coagulación según las etnias pero no hay que ir a buscarlo por etnias hay que ir a buscarlo por clínica y por alteración de laboratorio. Entonces claro puede ser más frecuente o menos frecuente el déficit de factor 11 o el déficit de factor 12 pero yo creo que lo que hay que buscar es tiene clínica de diátesis hemorragica hay antecedentes familiares si el paciente ya tiene clínica de diátesis hemorragica hay que iniciar estudio hay que hacer un estudio básico de coagulación y el estudio básico de coagulación es normal pues bueno ya es un poco más raro pero bueno pero son clínicas que son evidentes que se repiten que no son puntuales epistaxis relacionadas con catarro de vías altas o epistaxis en niños muy pequeños que no sé que cuando crecen un poquito más ya desaparecen porque se madura la mucosa de la nariz o que tienen o que nos estamos en una causa local de otro reino y que existe y que lo cauteliza y cuando nosotros nos deriváis a algún paciente que nosotros siempre estudiamos si nos lo habéis derivado y nos sale todo negativo pero la sospecha clínica es muy alta hay una parte que no explica nada, 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 nada que son las alteraciones de la función plaquetar y no explica nada, nada porque eso sí que es mucho más complicado que nosotros aquí no lo hacemos eso lo derivamos directamente a Vallebrón para que lo estudien y derivamos al paciente también entero y hacen estudios de arreglabilidad plaquetar y pueden diagnosticar síndromes muy raros pero es muchísimo menos creciente pero no por etnia sino por clínica y por resultados de laboratorio vamos a ver